De conformidad con el artículo 14 y 15 de la ley de la Guardia Nacional, el comisario general José Francisco Morales Cázares, titular de la unidad de órganos especializados por competencia de la Guardia Nacional y representante del ciudadano comandante de la Guardia Nacional, tomará la protesta y dará posesión del cargo al ciudadano comisario Leonel Alcaraz Alarcón, como coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Aguascalientes. Permaneciendo en la primera posición del saludo, saludar. Ciudadano comisario Leonel Alcaraz Alarcón, protesta a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Aguascalientes, así como guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Sí! ¡Protesto! Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. ¡Firmes! ¡Chao! ¡Blanco izquierdo! ¡Chao! Permaneciendo en la primera posición del saludo, ¡saludar! ¡Chao! ¡Chao! Por orden del presidente de la república, se reconocerá como coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Aguascalientes al ciudadano comisario Leonel Alcaraz Alarcón, aquí presente, a quien se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio, de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y reglamentos. ¡Mirves! ¡No! A continuación, el comisario general José Francisco Morales Cázares, titular de la unidad de órganos especializados por competencia de la Guardia Nacional, tomará la protesta de bandera al ciudadano comisario Leonel Alcaraz Alarcón, coordinador estatal de la Guardia Nacional en el estado de Aguascalientes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ciudadano comisario Leonel Alcázar Larcón protesta honrar y defender con lealtad y constancia esta bandera que simboliza la independencia, el honor, las instituciones y la integridad del territorio nacional. ¡Suscríbete! 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 Si no lo hiciera así, que la nación se lo demande. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!